¿Cuál es la oportunidad de jugar? Yo tengo la oportunidad de jugar y muy agradecido que gracias a Dios ya se resolvió el problema y con muchas ganas de jugar. Siempre trabajando bien porque nunca se sabe cuándo va a llegar la oportunidad y gracias a Dios ya se dio y esperemos el primer minuto hasta el fin de semana. Estoy muy contento de haber marcado la noche blanca, pero eso ya pasó. Ahora pensar en debut por campeonato y tratar de hacer las cosas bien. Cuando me siento bien media punta por izquierda, por izquierda más es mi fuerte y espero tener minutos por ese lado. Cuando vino y me dejaron con un objetivo que era quedar campeón y Dios quiere y se nos dé. Como todos saben, la gran mayoría hemos llegado todo de nuevo y los que ya han estado nos recibieron muy bien y eso es muy importante. Y se ha hecho un muy buen cupo. Con todos los compañeros, todos tenemos una amistad ahí. Espero seguir así. Sí, con darle una amistad del año anterior y siempre andamos juntos. Un saludo para toda la gente de Liga que nunca nos dejen apoyar. El equipo está muy metido en el objetivo que es quedar campeón y vamos a darlo todo.